El proceso creativo en el medio tiene sus complejidades porque es un trabajo en equipo. Me vinculo con creadores, sus obras y las manifestaciones artísticas. Se promueve desde la televisión, desde lo más experimental, el movimiento de aficionado o la vanguardia. Ser periodista es una profesión de entrega, pasión y compromiso con la verdad y sus públicos. Ser periodista es una virtud, es un privilegio y ello implica un compromiso, una responsabilidad que no viene en libros, que no se adquiere un aula ni por ejercer el oficio como vía de remuneración económica, aunque todo ello influya. Ser periodista es saber que asumirás un proyecto que tiene el gran valor de transformar la vida de la gente, de devolverle emociones, de regalarle esperanzas. Esa misma esperanza que cada día me hace levantarme y volver para intentar ser primer, mejor ser humano, para los que esperan de mí también un abrazo, una sonrisa y una respuesta. Llevo 12 años como profesional del periodismo en el telecentro Tunas Visión y ha sido la oportunidad perfecta para contar las historias de vida de mi gente y también la oportunidad de ejercer el periodismo crítico, porque creo que la principal misión de un profesional de la información es ser voz del pueblo. Las proyecciones para el futuro son muchas. Las más importantes tienen que ver con la documentalística que me apasiona y las más inmediatas con el aniversario 25 del telecentro Tunas Visión, que los cumplirá el próximo 30 de diciembre. Y se nos ha pedido que variemos la manera de hacer el periodismo, que tanto la programación variada como la programación informativa del canal sean muy atractivas y cercanas a la realidad de nuestros televidentes. Para mí ser periodista más que una profesión es una vocación. Siempre quise ser una profesional de los medios de comunicación y hoy es un sueño cumplido. Creo que todavía falta mucho por hacer. Es necesario superarlo meramente, editorial y generar el debate y así como acercar cada vez más la agenda pública a nuestros medios de comunicación y lograr la atención del público con historias más humanas, con mayor creatividad periodística. El futuro es de superación, es de compromiso y sobre todo de mucha entrega.